Hacia atrás, no vale la pena voltear más que para aprender y tomar ese escalón como impulso, la historia se ha escrito, no voy a repetir lo que ustedes ya han visto en alguna de las series, incluso ha sido en penales donde se ha definido y eso obviamente, eso refleja lo que este club ha perseguido por tanto tiempo y que bueno, cuando está tan reñido y se lo lleva a esas instancias, creo que sería injusto calificar de excepción ante la historia, nosotros queremos hacer, dejar huella, un legado y eso es a lo que nosotros nos enfocamos y nos vamos a dedicar en esta final. Yo no me voy a cuidar de Tigres y simplemente es eso, tener clara la personalidad, el modelo de juego, la estructura, todo lo que hemos hecho durante esta temporada para repetirlo y poder consolidarlo como campeonato. Más que presionar, motivar, es buscar un nuevo reto, seguir haciendo historias, construyendo nuevas cosas, dejando o buscando tener un crecimiento, entonces más que una presión es una motivación de tener y conseguir un nuevo logro.